Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Modern Warfare 3 Vamos a ver, mapa de misión, baja confirmada, mp7 en mano Vamos a ver que tal se nos da porque chicos, muchos de vosotros me habéis pedido Modern Warfare 3 a manzalos Tío, ha sido increíble la de veces que me habéis preguntado Modern Warfare 3, Modern Warfare 3, Modern Warfare 3, Modern Warfare 3 Búho subo de Modern Warfare 3, etc, 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 así que bueno, pues aquí estamos Que vamos a jugar un poquito de Modern Warfare 3, ¿vale? A ver que tal, no me jodan, en serio, tío, está campeando ahí La verdad me estoy encontrando muchos camperos, esta es mi segunda partida, tampoco llevo muchas partidas La cual espero que esté bastante bien, tío, porque no veo a la peña como campea, os lo prometo de verdad La peña está campeando muchísimo y bueno, de momento me estoy buscando nomás que va a confirmar Otro modo de jugar, estaremos jugando, baja confirmada, a tope Tiro la piña, vaya, porque a lo mejor no pueda que mate a alguien con esta piña No va a matar a nadie, porque me han golpeado, porque me han golpeado ¿Qué ha sido eso lo que me ha golpeado? Que uno creo, ¿no? ¿Qué haces aquí, por favor? ¿Qué haces aquí, compañero de mi vida? Y de mi corazón Vale, que puntaria tiene el cabrón, vaya puntaria tiene el cabrón, tío Vale chicos, a lo mejor no estoy... En serio, me está tocando mucho los huevos esta gente Lo prometo de verdad, me está tocando mucho los huevos Vale, muerto Tiene que estar por aquí, seguramente Esta peña tiene que campear mucho, es que están campeando muchísimo Yo no entiendo por qué, así que bueno chicos No puede ser, uff Me ha salvado la vida ese hombre, vale No sé ni cómo lo ha hecho, creo que lo ha matado sin querer Sin querer, sin querer, la verdad Vale, esto muerto para mí Muy bien, esta gente no para de tirar Rachas y todo ese rollo, yo no sé por qué Tienen las Las ganas de tirar rachitas y todo Así que bueno, pues Tiene que haber aquí uno Ese me puede matar, pero voy a matar a este Primero, antes de todo, y me mata por detrás Me mata por detrás, así que chicos Lo siento mucho por no estar gritando mucho Vale, pero esto Es muy temprano, mi familia Está durmiendo y todo ese rollo, así que bueno, pues no quiero gritar Mucho, así que bueno, vamos a intentar Matar bastante y que bueno, la gente No me campee tanto porque no vea la peña como campea Vale, o sea que bueno, me quiero sacar Por lo menos mis 50 bajitas, así de No puede ser, tío, en serio, que puta mala suerte Tengo, que coño me pasa, tío Vale, me va a tirar una turbidora Que bien, están tirando de todo, eh De todo menos piropo, tú Es acojonante Asistencia Cuidado, aquí hay uno, creo No, ahí hay uno, eh Por ahí hay uno que acaba de disparar Vale, mi compa la acaba de matar A ver, ahí está atrás ¿Dónde está atrás tuya? Vale Y es que hay otro viene Aquí viene uno Que lo mato yo Vale, van a pasar más gente por aquí, creo Tiene toda la pinta No puede ser, he fallado eso ¿Cómo he podido fallar eso, por favor? Si alguien me lo explica Si alguien tan amable de explicármelo Me tira esto Acaba de pasarme uno por aquí Que lo acaban de matar Pero a ti también Aquí nadie se entera, tío Aquí nadie se entera Haciendo amigos Pero bastantes amigos, eh No puede ser la piña esa Uf Que me llegue a matar la piña esa Y apaga, vámonos Me moriste Aquí nadie Voy a tirar esto Tiro el H6 A ver Me gusta tirar el H6 Me gusta tirar el helicóptero y tal Pero Es para nada porque Esta peña está jugando mucho con Tirando las rachas y tal, ¿vale? Así que bueno Vamos a intentar hacer Todo lo posible Y la verdad que Mal no está jugando esta peña Hostia, tío Por las palas, chaval No me da ni cuenta Pensaba que mi compañero Lo había matado Y la cual tampoco ha matado A mi helicóptero Pero bueno Increíble Ese hombre Mejor persona Tumbado Os lo estoy diciendo Que está jugando muy cerdo, ¿vale? Pero bueno Se acaban de sacar Un H6 Como el que no quiere la cosa Y no entiendo El cómo, la verdad Voy a meterme Para aquí un momentito No, tío Estaba campeando ahí, tío Qué cerdo, chaval Tengo precipitación No tengo Lo que viene siendo El tema de De ojos ciegos ¿Vale? Ya sabéis que a mí En los ojos ciegos Pues me gusta Pero a la vez me disgusta ¿Vale? Porque Uf Me ha puesto fino Uy Lo puedo matar Uf Por lo menos me he cargado Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Tío, en serio No para Ese hombre no para De matarme con ese arma Tío, es acojonante ¿Cómo mata tanta gente Las mierdas esas? Y la verdad Que no paran de tirarme Estundidora Cegadora Uf Con mucho de menos Máscara táctica De Black Ops 2 Os lo prometo He hecho mucho de menos Máscara táctica Tío Pero bueno chicos De verdad Espero que os estén gustando Muchísimo los vídeos La verdad que me alegra un montón Que os estéis gustando Muchísimo apoyo Muchísimos comentarios Y bueno La verdad pues De verdad Se agradece Muchísimo 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 Que estéis apoyando Tanto, tanto Los vídeos De verdad Se agradece mucho En la cabeza Tío Bueno tío Es que en serio El pavo Esto no se mueve Tío Madre mía Este chaval No se mueve Para nada Tío Es acojonante Tirarle la palla A la piña A ver si mató No ha matado a nadie Es curioso Pero sí Tienen que estar por ahí Efectivamente Es que no paran de campear Es que no paran de campear Los cabrones Esto tío No paren Os lo prometo Es increíble Ay asistencia Qué mala pata Mira este Mira tú tío Es que no para Mira, mira, mira Dónde se pone tú Lo curioso es que Se ha dado la vuelta Muy rápido No sé No sé La verdad Algunas veces Me extraña mucho Pero bueno Vamos a ver La partida va a terminar Ya mismo La verdad Porque llevamos 47 bajas Aparte este va a ser El vídeo de hoy chicos Este va a ser El vídeo de hoy Vale Que lo sepáis todos Así que como siempre Os espero que os guste Vale Por supuesto Venga ya chaval 33 bajas 33 bajas La verdad que para mí Son poquitas bajas Entonces hay que decirlo En un baja confirmado Por lo menos hay que hacerse Unas 50 bajas Por ahí Por lo menos Por lo menos Unas 50 bajas Y el equipo contrario Tampoco es que sea muy bueno Tampoco hay que decirlo El equipo contrario Tampoco es que sea muy bueno Lo que pasa es que Si son camperos Tío Vale Ahí abajo hay gente Por lo que veo No paran de coger chapas Y tal Vale Eso está Más o menos bien Vale Pero tampoco es Que el equipo Todo el rato Coja chapas Vale De las betis Y tal Tío Son horrorosos Son horrorosos Vale Este muerte Aquí tiene que Creo que aquí hay otro Creo No No aquí ni nadie Vale Yo apenas tiro A tu ruidora Ni nada Antes si lo tiré Antes si tiraba mucho Pero ya no puede ser Uff No sé ni como No me ha matado Es que si tío Al no tener ojo ciego Ni nada Perdón Al tener ojo ciego Y tal Pues me pillan Y me mata Tío Fácil Hay que decirlo Que hay uno ¿Qué haces aquí compañero? Este hombre aquí By the face Como el que no tira la cosa Y este hombre Vale Voy a tirarlo a ese No puede ser No puede ser Matalo 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 Uff Chaval Uff Chaval La que me acabo de librar Madre mía La que me acabo de librar Por favor Ni estoy campeando Muy bien Sigue así compañero Sigue Tú Tú sigue así Y este hombre ¿Qué haces ahí tío? Acaban de matar a ese Vale Ese también acaba de morir Aquí hay uno Que acaba de morir también Vale Esa cabeza Que acaba de pasar por ahí Uno Vale No mierda tío Era imposible Era imposible tío Entrar por ahí Debería haber tirado una cegadora Pero es que no tenía cegadora Así que He tenido que tirar Por fuerza bruta Básicamente Vale Llegué a tener ojos ciegos Por ejemplo Y no me ven ni de coña Pero es que no tenía Así que He tenido que tirar por ahí Vale Cuidado con el helicóptero este Que tiene un Helicóptero pesado ¿Eh? Vale A ver Tirarlo ya Ahí está Sigue aquí el hombre Madre mía tío Es que es acojonante tío La piña Como campea tío Falta una chapa 47 baja chicos Para finalizar la partida Espero que no sigan cogiendo Chapa ni nada Que lo sigan cogiendo ahí A tope mi helicóptero Ahí bueno Ok uno Perfecto No lo cojamos No cojamos chapas Se está disparando compañero No se está dando cuenta ¿O qué? Bueno ahí viene uno Y casi chido Ah 50 baja Perfecto Es lo que quería tío Es lo que quería Chicos Lo siento muchísimo Por no poder gritar Ni nada de eso Pero es que es muy intenso Pero no puedo así decirlo Y también pasa de dormir Y todo ese rollo ¿Vale? Así que bueno Pues están dormiendo la cita Porque están cansados de trabajar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida Bastante bastante fácil La cual Pues bueno 50 baja Así de como el que no quiere Que no quiere la cosa Como el p7 Más bajas confirmadas Y bueno Ya estáis viendo Que bueno Pues aquí os traigo Un poquito Uy mira Pistola paralizante Así que chicos Aquí os traigo Un poquito de modem Warfare 3 Que me habéis tenido Un montonazo de gente Por supuestísimo Este vídeo estará subido Hoy día 7 de agosto Y espero como siempre Que os haya gustado Que compartáis Que ayuda muchísimo El compartir Que por supuestísimo Le deis un pedazo de like Comentarme que os ha parecido Y bueno Si no estáis suscritos Suscríbete Y me podéis seguir En las redes sociales Ya sabéis Abajo en la descripción Twitter, Instagram Y Facebook Sin que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Os quiero un montón Besos a todos Os quiero